¡Gracias! 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 Dios nombre. ¡Gracias! Dios nombre. ¡Gracias! Dios nombre. Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor dios nuestro. ¡Abre María Purísima! ¡Gracias! ¡Amén! lo que quieran pueden tomar y a su nombre y a su nombre y a su nombre ahora no se dice feliz en Pampas se dice el sábado y el domingo que tiene ahora te digo feliz semana feliz semana santa para todos para por más y si te vas un caro adiós el rector victoria para todos amén gracias por tu amor gracias por la cruz y por lo que has hecho en mí Cristo por lo que has hecho en mí siempre te alabaré tu poder conviene en mí Cristo gracias por tu amor gracias por la cruz por el presión tu paz Cristo por lo que has hecho en mí siempre en cada pared tu poder conviene en mí yo te doy gracias Dios por ser pueblo yo te doy gracias Dios por tu amor gracias por la cruz gracias por la cruz